Lucecita Paz, de alguna forma, este mundo material es un recuerdo que se quedó en la mente y ya no lo estamos viviendo en realidad. Esa es la indicación de un curso de milagros. Se quedó en tu mente y se quedó allí porque sigue siendo valioso. La mente puede olvidar al mundo a menos que nosotros le digamos a la mente, no lo olvides, por favor, no lo olvides. Entonces la mente dice, ah, bueno, me lo guardo un ratito más. ¿Has notado que tu mente tiene la naturalidad para olvidar formas? Formas, incluso palabras, incluso colores, sabores. Pero nosotros le decimos, no te olvides, no te olvides, por favor, de Don Lencho. No te olvides, Don Lencho lo conocí hace 45 años. Dios, qué señorón, qué bárbaro, un bigotazo de aquellos. Mi mente lo quiere olvidar, yo ya tengo 70, pero lo quiero olvidar. No lo olvides, mente, te ordeno que no olvides el bigotazo que tenía Don Lencho. Porque ese bigote trajo a más de una detrás de él. Y yo fui la única que supo cómo cortar ese bigote. La única. ¿Qué estás haciendo allí, querida amiga? Dándole la orden a la mente que no olvide lo que naturalmente estaba olvidando. ¿Por qué le darías esa orden? Pues porque después de 40 años que conociste a Don Lencho, tú dependes de esa historia. O sea, tú eres la que estuvo con Don Lencho. Y te guardas el recuerdo porque es valioso para ti. Pero te pierdes la oportunidad de lo que está pasando ahora. Y lo que está sucediendo ahora no tiene que ver con Don Lencho ni con su bigotazo. Así que, querida amiga, por eso es que no olvidamos al mundo. Porque queremos ser algo a través del mundo. Y en realidad somos el hijo de Dios a través de Dios. Y Dios no creó este mundo. Así que con esto terminamos, queridos amigos. Nos vemos el día de mañana en punto de las 13 horas de México aquí en Explorando un Curso de Milagros.